Música Buenos días, soy la reportera Carmen. Bienvenidos al reportaje del tiempo de Japón, donde anunciamos el tiempo todos los días. Brian va a decir el tiempo de tocar. Aquí es Brian. En la mañana, nosotros vamos a tener la lluvia. Va a ser, saer, negadamente. También va a ser nublado. Nublado. Si piensan salir afuera, no olviden llevar sus paraguas. La lluvia va a continuar por todo el día. En la noche, la lluvia puede parar, pero el clima la va a ser nublada y va a haber mucho viento. Viento nublado. Viento nublado. Mañana en la mañana, también va a llover por un momento. Probablemente va a hacer mucho viento y nubloso por todo el día. Es recomendable llevar ropa saliente si piensan salir afuera. En la noche, el cielo va a ser claro con un poco de viento. Gracias. Gracias, Brian. Eso es todo por hoy. Mañana regresaremos con más información del tiempo. Este es su reportaje del tiempo de Japón. Hasta la vista.